San Cristóbal se está focalizando en el tema de la problemática de la movilidad, por eso se abrió una convocatoria, una licitación por más de 11 mil millones para solucionar de raíz estos problemas que vemos en las diferentes vías principales de la localidad de San Cristóbal. A continuación les contamos de qué se trata. La licitación fue formulada con pliegos tipo, un instrumento que garantiza transparencia en la contratación para estos procesos. El día de hoy damos apertura a una licitación de alrededor de 11 mil 800 millones de pesos para realizar la rehabilitación y mantenimiento vial de 59 segmentos viales. Se trata de la inversión de 7.49 kilómetros carril. Con estas obras se busca mejorar las vías en el espacio público de los 50 barrios de San Cristóbal, beneficiando a más de 150 mil personas. Vamos a mejorar las condiciones de movilidad, porque vamos a conectar a los barrios con las vías más importantes de la localidad. Vamos a reactivar el empleo en nuestra localidad. Vamos a generar cerca de 200 empleos directos. Los oferentes podrán consultar los requerimientos de esta licitación hasta el próximo 3 de noviembre para presentar observaciones y solicitar las aclaraciones del caso.